¿Qué es el curso de integración a la vida universitaria de la Facultad de Humanidades? Bueno, buenos días a todos los que han hecho el ingreso durante el mes de febrero y que inician en este mes de marzo el curso de integración a la vida universitaria de la Facultad de Humanidades. Sean todos bienvenidos. Nosotros somos el equipo de la Dirección General de Enseñanza. Mi nombre es Lía Rojo, soy la que con todo mi equipo de trabajadores les recibimos la documentación y les generamos su condición de estudiante de esta Facultad. Espero que este curso, que es de integración y de nivelación, sea lo que ustedes eligen o han elegido en su carrera, en su vocación para cursar una carrera universitaria. Nosotros estamos acá, en la calle Tucumán, 1946, en la sede central, en la Planta Baja. A lo largo de los años, es nuestro contacto con ustedes, como ustedes van gestionando y avanzando en su vida universitaria. Estamos a disposición de ustedes. Nosotros les vamos a generar su legazgo de estudiantes. Nosotros, en el inicio del año, les inscribimos a las materias del primer cuatrimestre y las materias anuales. Después, en el segundo cuatrimestre, ustedes van a inscribirse por autogestión de alumnos, por el siudo estudiante, van a inscribirse a las materias del segundo cuatrimestre aproximadamente en el mes de agosto. sean bienvenidos, y particularmente a los mayores de 25, que tienen un examen de ingreso. El examen de ingreso es eliminatorio. Son la única población estudiantil que tiene examen de ingreso. No se olviden que es el 27 de marzo, a las 4 de la tarde, en el aula 1 del piso 1 de este edificio de la sede central, acá por calle Tucumán. Como les digo siempre, estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten. Y les vamos a ir acompañando en este manejo de la plataforma CIU, que es la que maneja el sistema informático de los estudiantes, en todo el proceso que ustedes necesiten. Nuevamente, sean bienvenidos y les esperamos.